Entonces, ahora y para siempre Vamos a hacer una pregunta, esta es la sesión de sorpresa, se llama ¿Qué quiere servir? Ustedes tienen que responder la pregunta Soy el animador, don Francisco Bartómez, para ustedes Vamos a hacer una pregunta, a la vito, a la vito Ganó el todo rápido, vale, vale Esta es la pregunta ¿Quién es el rey de la coca? Alternativa A, el rey Alternativa B, el Willy Alternativa C, Juan Barata Alternativa B, Pagis Magis ¿Puedo pedir un comodín? Oye, eh, pido un comodín ¿Cuál comodín quiere pedir? ¿Cuál comodín? Quiero llamar a mi amigo Christopher Espina, él me dará la respuesta Y ahora vamos, estamos comunicando con Chris Espina Creo que está en el forestal, no está en la casa parece Pero, lo vamos a llamar Chris Espina, Christopher, ¿estás acá? Christopher, aló, aló Buenas tardes Christopher, estamos acá con el señor Avelino Bustamante Enrique de las Tejas Quiero hacerle una pregunta La pregunta dice ¿Quién es el rey de la coca? A, el rey B, Willy C, eh Juan Barata O D, Pagis Magis Trajis Espera, yo conozco a Willy Yo conozco a Willy hace mucho tiempo Espera, empieza de ahora ya 1, 3 Está súper difícil la respuesta Pero Yo descarto al Willy Al Willy lo conozco hace muchos años Eh Me crilo por Me crilo Eh, pues la opción más segura que Juan Baratis 15 segundos Juan Baratis Mira, esperte Juan Baratis y Pagis Magis Pero al Pagis Magis le está sacando la chucha ahora a la señora Entonces Me crilo Me crilo por ahí Juan Barata Juan Barata Sí, Juan Barata ¿Respués definitiva Juan Barata? Juan Barata Se ha dado el tiempo, se ha dado el tiempo Se ha dado el tiempo, se ha dado el tiempo 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 ¿Alguna respuesta? ¿Otro comodín que quiere usar? Oye ¿En qué piso estamos? Estamos en el piso ¿Cuál era? En el portal Segundo piso Segundo piso en la cama Segundo piso en la cama Haciendo el swinger Agüeyonado ¿En cuántos millones estamos? ¿En qué piso? Estamos en No, 200 lucas Ah bueno, no, uno más alto Esta voy a tener que editarla Tenés que tirar un millón alto Ya Oye, un millón alto Vamos por el primer final Ya, y esta voy a tener que editarla con Chetovale 100 millones Eh... ¿Cuántos comodines me quedan? Te quedan del público y el 50-50 Eh... Bueno, pido el 50-50 Cris, culéa, valientes, callán, pato comodín Ya Vamos con el 50-50 Se cuenta Queda Alternativa A, el rey Alternativa de Pagis, magis, trajes Pido comodín del público Pido todos los comodines Ya, dale Dale con el público Todos con los dedos rápidos Por favor, tienen 20 segundos para dar Su alternativa Gracias por la lesión de los dedos rápidos Mano por los rápidos de ahora ¡Pero qué pasó con el comodín? ¡Lorga, papá! ¡Esa voy a tener que editarla porque es el papá del pecho, paloma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te he culiao, bro! ¡Veo! ¡Y después de la bala! ¡Oh, pato! ¡Seguimos, seguimos! Sin importancia Se cerra la puerta Seguimos en el estudio del canal 13 Estamos acá con el señor Avelio Titamante Que pidió el comodín del público Y estamos esperando que los chiquillos Se saen con sus dedos rápidos Va... Va a salir el gráfico, va a salir el gráfico El gráfico roja 23% el rey Y el 77% Pagis Magis ¿Quieres hacerle caso? ¿Sí o no? ¿Puedo decir algo? Esta Pagis Magis ¿Qué opción es? La D 73% 77% Esta parte tenéis que editarla Yo creo que Este concurso culeo vale pico Porque el rey Era el Juan Barata Pero bueno Voy a decir otro Pero cuéntame de nuevo La tendría sigue siendo la misma C Juan Barata De Pagis Magis No wey No era A Rey C De Pagis Magis No pues pediste el 50-50 C Tan barata Respecto definitiva Definitiva Cadezón conchetumare Me está sogonando Vamos a hacer un abrazo comercial Le damos Vamos a hacer un abrazo comercial Vamos a hacer un abrazo comercial Aquí Y continuamos directamente con José Sepúlveda 107 Y continuamos aquí en el canal Con la 107.7 Radio Barranquina Con todos los integrantes Siempre presente El poquito ceniza El papá del mango Piso flotante Víctor Jara Y todo en construcción Sí, todo, todo, todo en construcción Con Big Solo Cara de raja MacBan Ya Oye, un saludo a John Lennon Que se fue pero Puta Lo vi la... El solo en salado Sacate uno Boludos Aquí Aquí Canal 13 Seguimos con De ser millonario Aquí Con el más hueón de todos Y el más picamino Las pejas Adelino justamente Que sacoleon dos minas En menos de tres meses Y vamos con la pregunta Seguimos Era Alternativa a El rey Entre paréntesis Sí, el rey... Puta que estuvo complicado con los maricones. Para la respuesta, usted dijo, alternativa C, Juan Barata. Alternativa C, Juan Barata, Zafa Power. No tiene derecho a cambio, ya no se puede retirar. No tiene derecho... No tiene derecho... No tiene derecho... ¡Correga, correga! El premio, el premio Una chapa de Víctor Jara Un saludo a los cabros allá en la bula Ojalá es que vayan grabados Bueno, después del timpás Con el tabá del pecho baloma El charro, se lo deben estar culeando en este momento Tan previsto Se lo deben estar culeando Vos nos quedamos Vos los ambos P Estado Son Un saludo Co rechercher Un saludo para el mát Pa dengan Halbami Oye, de nariz de cuchillo abre la puerta Cambia el tema, por lanco culado Es papá el charro Oye, coche tu Cambia el tema Solo crédito No, 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 no